Eso mismo, Alfredo, nos vinimos al Museo de las Migraciones porque se está desarrollando, hoy finaliza, mejor dicho, una exposición de niños y niñas que migran, que fue realizada por niños de diferentes escuelas de nuestro país. Y estamos con una de las organizadoras de esta exposición para que nos cuente un poco, bueno, cómo surge esta idea, qué es lo que se quiere transmitir. Bien, buenos días. Como inspectora de Educación Artística, forma parte de un colectivo de inspectores y la línea de orientación de la Inspección Nacional de Educación Artística fue generar durante todo el año, a través de diversos lenguajes artísticos, escuchar la voz de los niños. En esta ocasión, es con el lenguaje de las artes visuales, en noviembre, en todo el país, se están desarrollando diversas bienales de artes visuales. Yo, que trabajo en esta región, en Montevideo Oeste y Canelones Costa, bueno, y Canelones Centro, me encargué de organizar esta bienal, aquí está presente, obras de escuelas de Montevideo Oeste. Fueron desarrolladas a partir de la consigna de niños y niñas que migran, aprovechando que la instalación se iba a realizar en este museo, que nos abre las puertas para legitimar la voz de los niños que migran, niños y niñas que migran en este espacio. Vamos a pedirle a Fabri que muestre, vamos a ir a una de las muestras que están en este momento, porque son interactivas. Vamos a, contanos de esta, por ejemplo, ¿qué tiene para, cuál es el mensaje de esta exposición? Bien, esta obra fue abordada por la docente de artes visuales, Luciana Borde, de la Escuela 48 de Montevideo, y bueno, tiene lo interesante, es que sale de las dos dimensiones, que es lo que solemos ver o lo que en el imaginario es una exposición de arte, para incursionar en un volumen de tres dimensiones, donde cada niño tuvo su espacio para trabajar en distintas técnicas, como acá que hay collage, hay pintura, y en este caso, que en el grupo había solamente un niño migrante, porque en las escuelas de Montevideo suele haber más de un niño migrante de este año o de los años anteriores, niños de Venezuela, de Cuba, de Colombia, son los países de donde más recibimos. Bueno, en este caso había solamente uno, pero la idea fue qué le decimos al que llega. Entonces, en los carteles, y que se puede justamente entrar y tener esta vivencia desde adentro de las diversas casas que reciben a los migrantes, y poder leer y escuchar la palabra de los niños, porque si se acercan, los textos son bien infantiles. También puede ser interesante este trabajo, que si bien parte del plano lo acerca al que lo mira, con estas tres valijitas, estos tres nombres, son tres niños, uno cubano y dos venezolanas, que están, su trabajo y su mirada está adentro de la cajita, con lo que se trajeron. Adentro tenemos dibujos, vamos a contarle a la gente, porque no llegamos a tomar esas imágenes con la cámara. Trajeron, o lo que les impacta del lugar de donde vienen, y la voz del resto de los compañeros de la clase, expresados en estos dibujos y gráficos. El código QR también es una incursión en algo que los niños, a veces manejan, los niños y niñas, mejor que nosotros los adultos, con la posibilidad de tener esto para acercar a los niños despidiendo, primero haciendo la obra y despidiendo la obra. ¿Cuándo van a estar? Ya quedan unas horas nomás para poder visitar esta muestra. Solamente hasta hoy, a las 18 horas, se cierra esta exposición. Después continúa en Ciudad de la Costa con los niños y niñas de todo Ciudad de la Costa, de todas las escuelas de Ciudad de la Costa, que tienen docentes de artes visuales. También van a tener su espacio del 2 de diciembre al 13 de diciembre en el Centro Cívico del Costa Urbana. Muchas gracias por estos minutos. Bien, le agradecemos a Magdalena Barata por estas palabras. Ahora, si les parece, seguimos con ustedes.